Estamos aquí asistiendo el primer día de la feria del Hexon, Hexon Mucho, con las tres bailarinas. Estamos aquí asistiendo el primer día de la feria del Hexon, Hexon Mucho, con las tres bailarinas. Estamos aquí asistiendo el primer día de la feria del Hexon, Hexon Mucho, con las tres bailarinas. Estamos aquí asistiendo el primer día de la feria del Hexon. Hexon Mucho, Hexon Mucho, con las tres bailarinas. Estamos aquí asistiendo el primer día de la feria del Hexon.